Por ejemplo, ¿cuál es el mundial que más te gustó a ti personalmente y profesionalmente? Yo tengo muy buen... bueno, el 86 fue un mundialazo, por Maradona, hay muchas cosas ahí míticas, por el gol de Maradona, con la mano, las finales, una finalaza. El 90 lo vi completo y me acuerdo que me iba corriendo al colegio, los partidos como a la una, salía como a la una, entonces me iba en el micro, rajado a ver, me acuerdo cuando a Higuita le quitan la pelota, la tengo presente y me gustó también, te diría que el de Brasil porque fui el último, el Brasil 2014, y estuve todo el mundial allá y transmitimos en estadios casi todo y fue un buen mundial, estaba Chile, pero si tú me decías, elige uno, yo creo que para mí, de los que yo vi, México 86. Y fue de los primeros que tienen memoria así constante. Bueno, me acuerdo, mi primera imagen del mundial era Argentina-Corea en los grupos, un gol de Valdano, los coreanos de rojo, Argentina, ganó 8-1, y después no paremos, y después, es que puta, ahí me voy a poner el ladero, porque me gusta mucho. No, dale, no, dale. No, pero hay un, mi papá decía, Ignacio, viene a ver a este gai, mi papá es de Pelé, ¿cachai? Es como más pro-Pelé, pero me decías, este, bueno, es un ferro, por marabona, es un ferro, bueno, míralo, míralo, el partido con, aparte hay mucha historia ahí, hay demasiada, hay demasiadas cosas que contar. Está el partido con los ingleses, hay una, hay un cuarto final Brasil-Francia, yo le digo a la gente, busquen ese partido, el 1-1 que dan a penales, muy bueno, muy bueno, ese mundial tuvo mucho, Francia 98 igual, fue como el primero que yo le vi a Chile, estaba en la universidad, volaban los sillones, la pensión donde vivía cuando, Camerún-Chile, cuando mete el gol sierra, el 1-1, se rompió todo, sí, eso, esos son, yo creo, los que me marcan más.